Bueno, hermanos, permítanme leer el pasaje bíblico de hoy, que de hecho es Mateo capítulo 8, versos 14 al 22. Así que, como siempre, vamos a leer el pasaje completo. Y después de leer el pasaje completo, entonces vamos a ir por cada parte, viendo las principales divisiones y lo más importante, viendo lo que la Palabra de Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Entonces, la Palabra de Dios dice de la siguiente manera, versos 14 al 22. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la Palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que yo vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y bueno, hermanos, esa es la porción que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, a la predicación le hemos titulado, ahorita va a aparecer, Dice, Si soy maestro y señor, ¿por qué no me sigues? Esa es la predicación del día de hoy, y eso es lo que vamos a estar viendo en estas dos porciones. Por supuesto, antes de entrar al texto, ya saben que primero vamos a agarrar un poquito de contexto. No podemos entrar al pasaje como tal si primero no agarramos el contexto. Lo que vamos a ver lo tenemos que ligar a todo lo que hemos estado viendo, y a lo que el autor, que en realidad es el Espíritu Santo, más allá de que sea Mateo, nos está queriendo mostrar en las Escrituras. Y lo primero dice, bueno, ¿dónde estamos? El Evangelio de Mateo, si vieron los videos que se enviaron, al grupo de la Iglesia, se van a dar cuenta de que tiene las siguientes divisiones. Primero vamos a ver una primera división, capítulo 1 al capítulo 4, verso 11, que lo podríamos ver como un prólogo, ¿ok? Está dando un preámbulo al ministerio de Cristo Jesús, y está mostrando cómo el Rey vino al mundo, y cómo en realidad Jesucristo era el Rey profetizado. Por eso vamos a ver referencias en el Antiguo Testamento de que era necesario que esto sucediera para que se cumpliesen las Escrituras. Posteriormente tenemos un primer movimiento, que es el que acabamos de terminar, en el cual Jesucristo va a dar su mensaje. Ustedes van a dar cuenta que en esa porción del capítulo 4, versos 12, al capítulo 7, verso 29, Jesucristo empieza su ministerio en el Evangelio de Mateo, y aparte de eso, muestra todo lo que tiene que ver con el mensaje del Reino, el Evangelio del Reino. Y en el Sermón del Monte, en especial, podríamos decir que ahí se expone lo que sería la constitución del Reino, o cómo debe vivir un hijo de Dios, un habitante del Reino de Dios. Y ahora acabamos de entrar a este segundo movimiento, segunda parte. Cada uno de estos movimientos se van a dar cuenta que, primero van a narrar acontecimientos, y posteriormente terminan con una porción, con un bloque de enseñanza. Así terminó el primer movimiento. Teníamos que Jesucristo empezó su ministerio, y después tenemos un bloque de enseñanza. Y ahora tenemos, en este segundo movimiento, acontecimientos del capítulo 8 y capítulo 9, y en el capítulo 10 vamos a ver un bloque de enseñanza. Y vamos a ver que todas estas divisiones tienen esta característica. Narran acontecimientos y luego una enseñanza. Y lo interesante de todo esto es que la enseñanza va vinculada, va íntimamente vinculada, con lo que se está mostrando en los acontecimientos. Y de hecho vamos a poder ver eso hoy, y a raíz de eso vamos a sacar qué es lo que el autor nos está queriendo decir. Entonces, estamos aquí, en esta parte, simplemente para que nos ubiquemos. Y bueno, esta porción que ahorita estábamos mencionando, se van a dar cuenta que tiene esta estructura. Es muy peculiar, muy característico, y uno dice, ¿para qué tanta información? Ahí van a ver cómo todo esto al final encaja ahí. Tiene una unidad impresionante. Vamos a ver de que en esta porción hay triadas de milagros. Se cuentan, digamos, que obviamente hay más que simplemente triadas de milagros, pero hay tres milagros muy característicos. Por ejemplo, en la predicación anterior, nosotros escuchamos acerca del leproso y del siervo del centurión. Y hoy estamos viendo la sanación de la suegra de Pedro, y vamos a ver cómo también hay un llamado a seguir a Cristo Jesús. Y lo interesante es que esta porción, capítulo 8 y capítulo 9, tiene estas características. Se presentan tres milagros, un llamado a seguir a Jesús, tres milagros, un llamado a seguir a Jesús, tres milagros. Entonces, estas triadas de milagros están unidas, están vinculadas por un llamado a seguirle. Y esta estructura que el libro tiene nos va mostrando qué es lo que el autor nos está queriendo decir, qué es lo que Dios nos está queriendo decir en cuanto a su reino, por supuesto, que es lo que se está anunciando, y también de lo que espera de aquellos que pretenden seguirle. Así que, vemos estas triadas de milagros, y aquí vemos A y B, los dos llamados. Es el hilo, el elemento vinculante de estas triadas de milagros. Y aquí estamos, es lo que vamos a exponer hoy, lo que ven allí en pantalla. Y bueno, vamos a ver la primera parte. Esta primera parte, vamos a llamarla Jesús tiene poder para sanar toda enfermedad física. Porque vamos a ver un milagro. Y lo primero que vemos es el poder que tiene Cristo Jesús para librarnos de cualquier tipo de enfermedad física. Nosotros creemos esto y vamos a aclararlo. Porque hoy en día hay muchas prácticas incorrectas en cuanto a esto de creemos que Dios sana, pero tristemente nosotros hemos querido el Señor sana por su voluntad y por su soberanía. Eso lo vamos a ver. Pero no es porque nosotros le torcemos el brazo para que Dios haga lo que nosotros queremos. Entonces vamos a irnos a la porción del verso 14 al verso 15. Y aquí adivinen qué. Un poquito más de contexto. Ahí tenemos un mapita para que nos ubiquemos en dónde estamos en el mundo. Y nosotros estamos en esta zona. Aquí Jesucristo está ejerciendo su ministerio en esta región de Galilea. Nos vamos a acercar un poquito más. Y bueno, ahí aparecen las distintas ciudades. Posiblemente Jesucristo estaba por aquí, en Capernaum. Posiblemente ahí cerca también vivía Pedro que tenía a su suegra viviendo con él, etc. Simplemente para que nos ubiquemos un poquito. Siempre hay uno que otro que le gusta algún dato adicional. Así que ahí está ese plus para el que quería el dato adicional. Y lo que vamos a ver en los acontecimientos posteriores, en las próximas predicaciones, va a ser justamente acontecimientos que surgen cuando Jesucristo sale de ahí de Capernaum y se va a Jerjeza y ahí suceden los milagros que van a ser en la siguiente triada de milagros. Entonces, ahora sí vamos al texto. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y de hecho, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un patrón y ese patrón tiene que ver con el esquema que ya habíamos visto acerca de las triadas y de los llamamientos a seguir a Jesús y a servirle. Vamos a ver de que Jesucristo entra a la casa de la suegra de Pedro. El evangelio de Marcos nos da uno que otro detalle. ¿Cuál es ese detalle? Las personas con las cuales andaba Jesús en este momento. Dice Marcos, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. llegaron a la casa, tal parece que ellos no sabían que la suegra de Pedro estaba con fiebre, llega con sus discípulos, de hecho, si leemos el evangelio de Marcos nos vamos a dar cuenta de que versos anteriores acababa de llamar a Juan, a Jacobo, a Pedro y a Andrés a seguirle y después de este llamamiento a seguirle es cuando encontramos que Jesucristo llega a la casa de Pedro y le dicen a Jesús, oye, ¿sabes qué? la suegra de Pedro está con fiebre por eso dice y enseguida le hablaron de ella que ella estaba postrada con una enfermedad entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía y nosotros podemos encontrar en las escrituras que Dios es un Dios doctor por excelencia que en realidad él puede sanar y echar fuera cualquier tipo de enfermedad lo vemos en los milagros de Jesús y más allá de sacar una doctrina de que cuando esté enfermo tengo asegurado que Jesucristo me va a sanar Jesucristo o más bien el autor divino lo que está queriendo mostrar es lo que es vivir en el reino de Dios el poder del rey para echar fuera toda corrupción de este mundo caído nosotros vamos a ver triadas de milagros y quiero que veamos cómo hay un mensaje unificado en todo el evangelio de Mateo primero se anuncia lo que es vivir en el reino a nivel de cómo debe ser mi trato con mis semejantes y cuáles deben ser mis prioridades como miembro de este reino pero aparte de eso vamos a encontrar en esta segunda porción el rey mostrando su poder y lo que es habitar en su reino y lo que es estar bajo su soberanía o sea lo que es ser un miembro de su reino él es el único capaz de echar fuera toda enfermedad toda corrupción todo lo que este mundo caído tiene él es el único capaz de echarlo y de hecho la enfermedad es consecuencia de que este mundo está caído y él sana a la suegra de Pedro dice entonces él se acercó la tomó de la mano esto lo narra el evangelio de Mateo según perdón según Marcos y le levantó inmediatamente le dejó la fiebre o sea Jesucristo tiene el poder más que suficiente como para sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad entonces oye pero que lo importante no es solamente lo espiritual qué onda con lo físico y es que aquí quiero aprovechar para aclarar algunas cosas porque si bien lo más importante es lo espiritual por supuesto que lo lo físico es algo pasajero pero en la esperanza que tenemos el evangelio hay más que una simple transacción de te cambio el infierno por el cielo y tristemente nosotros eso lo hemos dejado a un lado nuestra esperanza es más allá de solamente te catafixio el cielo el infierno por el cielo porque el infierno es muy feo y yo quiero estar allá volando como angelito o sea nuestra esperanza es más que eso el evangelio no es solamente que el señor nos ha librado de la condenación eterna sino que el evangelio es de que él me sigue salvando del poder del pecado por la santificación del espíritu santo significa de que él me va a ser libre también de este cuerpo caído de este cuerpo que tiende al mal me va a librar incluso va a librar a la creación va a ser cielos nuevos tierra nueva y de repente creemos de que todo se trata de cuestiones intangibles pero cuando Dios haga todo nuevo ciertamente este este lugar va a tener características tangibles nosotros vemos en apocalipsis que cuando todo se hace nuevo de repente hay ciertas cosas que parecieron concordar con lo que muestra Génesis en cuanto al jardín de Lede entonces Jesucristo está mostrando cómo es su reino cómo es su poder y él está interesado en librar a sus criaturas no solamente en el sentido de te cambio la condenación eterna por vida eterna sino de que sus criaturas vean de que él libra la creación de todo lo caído de todo lo corrompido él está sanando él está mostrando lo que es su reino muestra cómo hace un milagro este librando a la a la suegra de Pedro de esta fiebre y nosotros creemos que nuestro Dios es más que capaz de salvarnos y librarnos de cualquier enfermedad si es su voluntad porque sabemos de que también hay cosas que él permite incluso para la edificación la formación y que su iglesia a veces hasta sea aprobada y al que al final esta prueba sirva para edificación de su iglesia dice vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía ok vamos a ver un patrón vamos a ver siempre triadas de milagros vamos a ver cómo personas son sanadas y posteriormente que estas personas son sanadas este hay un llamamiento y lo que vemos aquí es la suegra de Pedro fue sanada y no es como que ah que padre no este que bonito ya me libró y eso es lo único que necesitaba no inmediatamente se levantó y se dispuso a servirles y es que a todo aquel que Jesucristo hace libre no simplemente lo deje en su lugar para que cumpla una este un lugar de manera estática sin hacer nada sino que lo llama a servir y vamos a ver cómo esto tiene vínculo con el patrón dice como resultado de una sanación inmediatamente se dispuso a servir y algo que tenemos que tener en mente es nosotros hemos sido salvos de algo más grave que una enfermedad física nosotros hemos sido liberados de un problema espiritual de un cáncer espiritual que nos volvía merecedores de estar destituidos de la gloria de Dios separados de la presencia de la gloria de su poder según segunda de tesalonicenses y vamos a ver cómo Jesucristo también se encargó de la cuestión física Jesús tiene poder para sanar toda enfermedad espiritual así que vamos al texto y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos entonces vamos a ver de que había enfermos y habían demoniados y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este pasaje les voy a ser total y completamente honesto nunca le había puesto mente a esta cosa a este detalle y es a qué hora del día te pedirías que te lleven endemoniados en verdad nunca le había puesto tanta mente al hecho de que de noche le estaban llevando a los endemoniados no sé si alguna vez has visto una película de terror donde pasan cosas feas en la noche no las recomiendo ese tipo de películas pero en dado caso o sea la escena pareciera película de terror la noche está llegando y imagínate que en la noche para empezar en esos tiempos no había luz eléctrica las luces que habían a lo mejor era por antorchas por lámparas de aceite que en realidad no alumbraban mucho y ves en medio de la oscuridad a lo mejor que va llegando una gran cantidad de gente y entre ellos unos tipos todos locos no sé si retorciéndose o haciendo cualquier tipo de sonidos guturales pero en medio de la noche en medio de una escena que pareciera una película de terror o sea le están llevando a Jesucristo estos endemoniados y Jesucristo va a echar fuera a estos demonios por el poder de su palabra ok una vez más que estamos viendo enfatizados o sea que estamos viendo que se enfatiza el poder del rey para ser libre a la creación no solamente de su decadencia física sino también de su decadencia espiritual hombres que estaban aprisionados no solamente por sus circunstancias físicas sino también espirituales un ejemplo de esto lo vemos también en Juan cuando se habla de un paralítico y Jesucristo lo libera o sea todos los milagros todos los milagros que Jesucristo hace más allá de buscar hacer un show o ser reconocido Jesucristo lo que está mostrando es el poder de Dios para librar Jesucristo está dándole gloria al Padre la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos y vamos a ver cómo en esta escena muchos endemoniados van llegando no creo que nos hubiera gustado estar ahí uno dice ay cómo me encantaría estar ahí cuando Jesucristo hace un milagro bueno a lo mejor este ahí nos hubiera dado un poquito más de miedo al verlos endemoniados en medio de la noche y dice con la palabra echó fuera los demonios y tal parece que no solamente eran endemoniados sino más personas enfermas y vamos a ver otros casos de hecho en estas tríadas de milagros donde hay 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 combos ok hay packs no solamente eran endemoniados sino que también tenía defectos físicos y a esos también Jesucristo sanó y los liberó echó fuera al demonio y también los liberó bueno en el caso de uno que era mudo también Jesucristo lo libera de este padecimiento a qué hora del día pedirías que te lleven endemoniados yo creo que en la noche no pero en medio de esa escena Jesucristo libera para que se cumpliese lo dicho para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias pregunta en dónde fue dicho esto por Isaías vamos a ver en qué pasaje dice esto Isaías de hecho es en el capítulo 53 un pasaje que como creyentes debería ser referencia para nosotros porque es una profecía acerca del Mesías acerca de Cristo Jesús el Yahshua Hamashiach si te gustan los términos así más más judíos dice así quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos y aquí está en donde el profeta Isaías cita lo que se está cumpliendo aquí ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados entonces inmediatamente me surge la pregunta ¿no? o sea ¿qué quiere decir lo que Isaías dijo? o sea ¿quiere decir que lo que Isaías dijo no sólo tiene que ver con llevar nuestros pecados? y es que una vez más o sea enfatizamos siempre la cuestión espiritual que ciertamente es el problema más grave del hombre porque el pecado fue lo que provocó la corrupción de toda la tierra y nosotros empezamos a creer de que Jesucristo no solamente se preocupa por nuestra situación tangible actual en el mundo en el que vivimos en el mundo material pero el autor del nuevo testamento está diciendo que cuando Jesucristo está siendo libre no solamente a los endemoniados sino también a los enfermos se está cumpliendo lo que dice Isaías porque la restauración que Jesucristo ofrece no solamente es como ya habíamos dicho antes te cambio el infierno por el cielo porque como el infierno es feo pues el señor te ofrece un lugar más bonito y hace esta oración o sea es más que eso el rey nos invita a ser parte de su reino el reino se está invitando a ser parte de su pueblo y en ese reino es en esa nueva creación que él va a ser cuando él todo va a ser nuevo no va a haber llanto no va a haber sufrimiento no va a haber decadencia no va a haber enfermedad porque porque la escritura habla también de cuestiones como enfermedad porque el evangelio es más que un simple intercambio entre el cielo y el infierno él pretende hacer nuevo todo y eso eso es increíble porque entonces vemos de que el evangelio es más grande de lo que a lo mejor dimensionábamos y de que el señor como el señor quiere restaurar todo y se preocupa por cada detalle de su creación y como él incluso le afecta de cierta manera no en el sentido de que Dios es dañado por esto sino de que él él anhela poder restaurar su creación y hacerla nueva y librarla de toda la decadencia que tiene Jesucristo no solamente libró a los endemoniados sino que también a los enfermos de sus condiciones espirituales y sabemos de que esa es nuestra esperanza que cuando él venga él va a restaurar absolutamente todo y no solamente este nos brinda esa comunión eterna con él sino de que a su creación la restaura quiere decir que lo que Isaías dijo no solamente tenía que ver con ayudar a nuestros pecados creo que no toda la corrupción del mundo es consecuencia del pecado incluyendo las enfermedades la decadencia porque porque veo que este mundo si Dios es tan bueno entonces porque hay tantos problemas hay enfermedades hay hambre por el pecado y Dios también eso lo va a restaurar Jesucristo vino a ofrecer que todo sea liberado de la corrupción y la decadencia aún en sentido tangible por medio de estos milagros Jesucristo muestra que él es el único que puede echar fuera la decadencia de este mundo ahora nosotros hemos sido salvos de algo más grave que una enfermedad física si ya lo habíamos dicho vimos también que la suegra de Pedro cuando fue sana se dispuso a servir entonces primera parte ok entendemos de que el Señor vino a salvar entendemos de que el Señor vino a restaurar este no solamente nos ofrece una vida eterna sino que él propone hacer todo nuevo ahora en Cristo he sido sanado y liberado del poder del pecado las epístolas polinas nos hablan claramente acerca de eso mucho de eso lo podemos aprender en Efesios ahora ok él ya me salvó pero lo interesante es que la historia no se queda ahí estoy dispuesto ya en el servicio o sea si el Señor ya me ha liberado nosotros vemos que la suegra de Pedro que fue sanada inmediatamente se dispuso a servir estoy dispuesto yo ya para el servicio y a lo mejor alguien estará pensando bueno esto de estoy dispuesto ya para el servicio como que este no sé si era el sentido del texto vamos a ver si no era el sentido del texto o si no es lo que el patrón que vemos en el texto nos está llevando a ver vamos a ver el siguiente patrón el patrón es este hay enfermos que es lo que vimos en las triadas de milagros hay personas enfermas enferma físicamente enferma espiritualmente que al final todo es raíz de algo espiritual aún no físico ¿no? vamos a ver de que estos enfermos son sanados e inmediatamente que estos enfermos son sanados son comisionados a servir veamos el siguiente pasaje de Efesios para que podamos ver mejor este patrón pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracias sois salvos ¿y qué vemos aquí? pues vemos la primera parte del patrón ¿cuál es la primera parte del patrón? hay enfermos hay enfermos físicos y enfermos espirituales pero Dios que es rico y misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo luego dice y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros se dan cuenta la esperanza que tenemos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ¿y qué tenemos aquí? que estos enfermos espirituales son sanados porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios es un regalo de Dios la salvación la restauración física la comunión con Dios porque Dios nos invita a comunión con él no por obras para que nadie se gloríe ahora cuando alguien está compartiendo el evangelio cuando alguien esté evangelizando por lo general utilizamos estos pasajes de hecho yo los he utilizado muchas veces y solamente me quedo en el verso 8 y el verso 9 ¿ok? porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque a lo mejor lo que le quiero decir a la persona es ¿sabes qué? si tienes religión si tienes buenas obras nada de eso te sirve para restaurar tu relación con Dios solamente es por medio de Cristo por el don de él por su gracia por su favor inmerecido es que podemos ser salvos y creemos que ahí se acaba el evangelio y el detalle está en que Dios no solamente me saca sino que también me salva sino que también me da un propósito y esta es la tercera parte de este patrón porque si nosotros seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta de que luego dice porque y este porque denota propósito ok todo lo anterior tiene un porqué y cuál es la razón de ser de todo lo anterior porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces nosotros vemos en los versículos anteriores personas de caídas enfermas espirituales que son rescatadas son salvos por gracia por don de Dios pero posteriormente dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o sea vemos de que a estos que han sido sanados se les da un propósito y se les comisiona el servicio ¿qué es lo que encontramos en estas triadas de milagros? vemos personas enfermas físicas y espirituales más espirituales que físicas en realidad y vemos que después el autor unifica estas sanaciones y estos milagros con llamados a seguir a Cristo Jesús y es que si hay algo que queremos que quiero me encantaría que pudiéramos ver es que esto es lo que el autor de alguna manera nos está queriendo mostrar el rey nos está haciendo un ofrecimiento el rey nos está haciendo un ofrecimiento para ser rescatados para ser salvados para que todo sea restaurado pero el rey no solamente está ofreciendo eso sino que está ofreciendo que se le siga y que se le sirva y en ese servicio vamos a darnos cuenta de que hay requisitos oye espera ¿cómo que hay requisitos? si para ser salvo lo único que tengo que hacer es poner mi confianza en Cristo Jesús entonces ¿por qué para seguirle hay requisitos? porque en realidad el que verdaderamente el que verdaderamente ha puesto su confianza en Cristo Jesús como salvador va a cumplir estos requisitos ahora simplemente algo para pensar servimos hasta que Cristo vuelva y eche fuera toda la corrupción y decadencia él es el único que puede hacerlo ciertamente el autor nos está mostrando esto y posteriormente entramos a la parte del llamado que es versos 18 al 22 y vamos a ver de que Jesús demanda estar dispuesto primeramente a dejar el confort ¿qué es lo que pasa inmediatamente después de que Jesucristo hace estos milagros? vamos a ver dice viendo Jesús viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas ok ¿qué tenemos aquí? tenemos que Jesucristo acaba de hacer un gran espectáculo de sanaciones una gran gira de sanaciones podríamos decir ha liberado un montón de endemoniados en medio de unas circunstancias media feas o sea en medio de la noche y parece que un escriba anda ahí por lo general los escribas tenían relación con los fariseos muchos de los escribas eran fariseos eran muy doctos conocedores de la ley de hecho por el mismo oficio de escriba este muchas de las cosas que hacían también tenía que ver con transcribir porciones de la ley entonces eran conocedores de la palabra y entonces este escriba ve a Jesús se le acerca y le dice maestro te seguiré a donde quiera que vayas ahora una parte este Jesucristo cuando dice que pasemos al otro lado está haciendo referencia a esto que vamos a estar viendo en las predicaciones posteriores cuando va a cruzar el mar de Galilea y va directo a Jerjeza volvemos ahora el escriba le dijo maestro te seguiré vamos a ver repasar qué significa maestro no porque no lo hayamos visto antes en realidad ya lo hemos visto antes pero bueno simplemente para repasar es la palabra didáscalos y este también se utiliza en otras partes del escritu o sería lo mismo que decirle rabí a Jesús los rabís o maestros los que hacían era que tenían un grupo de discípulos y les enseñaban hasta que este discípulo de alguna manera pudiera alcanzar cierto nivel parecido al del maestro etcétera muchos niños tenían sus rabís algunos niños especiales que tenían ciertas cierto poder adquisitivo podían tener a su cargo o podían tener como maestros ciertos rabís un ejemplo de eso es Gamaliel que era un gran rabí y bueno Pablo creció y fue instruido a los pies de Gamaliel bueno este escriba una persona súper docta reconoce a Cristo Jesús como ese rabí alguien de quien puede seguir aprendiendo ahí tenemos algunas referencias por si alguien lo quiere buscar y vamos al texto y el texto dice Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza pregunta ¿por qué Jesús responde de esta manera? ¿por qué no solo decirle ¡hey! ¡qué bueno! un escriba bienvenido al equipo ya tenemos un teólogo más dentro del equipo así que el equipo de discípulos ya se va poniendo mejor nosotros vamos a darnos cuenta que como que Jesucristo hace tiene una actitud no tan inclusiva en este sentido ¿ok? el rey está mostrando lo que él puede hacer lo que le ofrece al mundo y vemos de que alguien parece reconocer que Jesucristo verdaderamente es un maestro y le dice yo te voy a seguir y Jesucristo le dice las zorras tienen guaridas las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza es probable que el escriba haya visto a Jesús como un maestro de quien aprender ciertamente Jesús deja claro que seguirle no se trata solo de andar dando conferencias y presenciar tactos de poder ustedes se van a dar cuenta de que personas que son muy estudiosas disfrutan muchísimo y anhelan poder estar con personas de las cuales pueden seguir aprendiendo eso es una característica de personas en general que son muy estudiosas o muy dedicadas creo que debería ser una cualidad que todos tengamos el poder rodearnos de personas con las cuales podamos seguir aprendiendo y podríamos decir de que el escriba de alguna manera pudo ver esto en Jesús oye este hombre es fuera de ser y es otro nivel o sea yo creo que de él puedo seguir aprendiendo yo quiero seguirle estoy dispuesto y vamos a dar cuenta que Jesucristo no es de repente no era tan inclusivo y le dice las zorras tienen guaridas las aves de los cielos nidos o sea que es lo que le está diciendo a Jesús Jesús le está diciendo este escriba oye los animales tienen en donde descansar pero yo el hijo del hombre de hecho es un título mesiánico que Jesucristo utiliza dice no tengo donde recostar la cabeza o sea si tú pretendes seguirme olvídate que vamos a estar en comodidad ok no se trata de que vamos a ir a la conferencia en Capernaum o la conferencia en Jerusalén y este simplemente ahí tú tomando apuntes o sea esto es chamba de verdad y si tú estás buscando seguirme tienes que entender de que no se trata de viajes de placer y de confort y por qué Jesucristo responde esto yo creo que porque Jesucristo siempre apuntaba el corazón y vemos como Jesucristo es muy diferente o maneja las cosas muy diferente a como nosotros las manejamos Jesucristo siempre habló claro y no permitió que sus seguidores hicieran expectativas equivocadas ok no es como que Jesucristo dijo ay ay como le digo al escriba para que no se desanime ay bueno se lo voy a decir así para que no se sienta mal y no se desanime pero que le sigue echando ganas a seguir buscando al Señor no el Señor le habló claro y le dijo oye chavo las zorras tienen guaridas las aves de los cielos nidos el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza le entras o no le entras ciertamente no se sabe que pasa después seguirle iba a costar tener que dejar confort tu comodidad no es más grande que el reino de Dios y Dios está más que dispuesto a quitártela si esta te desenfoca de sus propósitos y yo creo que Dios ha estado más que dispuesto a sacarnos de nuestro confort para que entonces tengamos este tiempo de volver a reenfocarnos y yo he escuchado de varias personas testimonios de que este tiempo ha sido este tiempo ha sido de bendición y uno dice ¿cómo que este tiempo ha sido de bendición? este tiempo no puede ser de bendición y dicen ¿sabes que Dios ha utilizado tal y tal y tal circunstancia para darme cuenta que Él había dejado de ser mi prioridad y Dios está más que dispuesto a quitarme de mi zona de confort si ve que ese confort me aleja de seguir sus propios propósitos y Jesucristo le deja claro al escriba si tú me vas a seguir olvídate que estos son viajes de placer el seguirme tiene un precio y te va a costar posteriormente vemos que Jesús demanda que dejemos aquello en lo que confiamos vamos al texto dice otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos ok el primero le dijo maestro ok tú eres el maestro así que yo te voy a seguir y este otro le dijo al Señor Jesús Señor y de esto ya se ha hablado antes ok la palabra Curios o Kirios depende cómo traduzcas el y pero el punto es Señor soberano amo dueño por lo general se dice que esta palabra se utiliza para hablar de la deidad en la revelación del nuevo testamento ciertamente es así aunque tenemos que entender de que en el uso cotidiano la palabra Kirios no solamente se utilizaba para Dios también se utilizaba para cualquiera que fuera un patrón este pero reconoce que Jesucristo no es solo un maestro reconoce que Jesucristo es un amo es un dueño ok tú eres mi amo tú eres mi Señor tú eres dueño tú eres por encima de mí tú tienes autoridad sobre mí y este que reconoce a Jesús como Señor o este que reconoce que Jesucristo tiene potestad sobre él le dice ok si tú eres Señor pero deja que primero vaya y entierre a mi padre y a lo mejor aquí podríamos tener algunas dudas dudas como cuáles dudas como las siguientes ¿qué es esto de ir a enterrar a su padre? o sea estaba Jesús al lado de un velorio quiere decir de que este Jesucristo estaba en la suegra en la casa de la suegra de Pedro sale muchedumbre viene endemoniados en medio de la noche y mientras Jesucristo estaba sacando fuera demonios al lado había un velorio y entonces este muchacho es el que se le acerca y le dice Señor yo te voy a seguir pero deja que primero entierre a mi padre como que toda esta escena es un poco improbable y en realidad todo apunta a que esto más bien es un recurso idiomático no se debe entender a como nosotros normalmente lo entenderíamos porque esta referencia a enterrar al padre no tiene nada que ver con que el padre había muerto ok aquí vamos a ver de que es a lo mejor era un coloquialismo judío esto es una forma de decir que seguiría a Jesús después que él obtuviera su herencia tal parece que este discípulo creía que perdón tal parece que este discípulo creía que recibir un discipulado seguir a Jesús no era una prioridad y menos por encima de los bienes materiales y Jesucristo le vuelve a dejar las cosas claras y le dice sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos y oye espérate paréntesis que acaso lo que está diciendo este 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 muchacho o no sabemos qué era que quiere enterrar primero a su padre a lo mejor lo que está diciendo no es algo muy sabio o sea te sirve mejor con ofrenda que sin ofrenda y yo me imagino a Judas ahí que era el que le importaban más las ofrendas porque dice la escritura de que él sustraía de la tesorería oye señor mira deja que este no siga a lo mejor que ahorita no nos siga pero este ya después cuando tenga la herencia de su papá pues que no siga no hay ningún problema no sirve mejor con ofrenda que sin ofrenda y lo interesante es que Jesucristo le dice nada de eso papá deja que los muertos entierren a sus muertos qué quiere decir esta respuesta deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos el dinero no es la prioridad entonces primero vemos a uno que le dice maestro pero tal parece que en su corazón no veía a Jesús como maestro y luego vemos a otro que también vio las grandes bondades que ofrece este rey y le dijo tú eres señor pero en realidad no era su señor porque seguía poniendo su confianza en aquello que no es Dios en la parábola de Lucas capítulo 16 nosotros nos vamos a encontrar bueno versos 1 al 15 vamos a encontrar de que Jesucristo habla del dinero habla de las riquezas como que si fueran un ídolo y dice no podéis servir a dos señores no podéis servir a Dios y a las riquezas de hecho eso también lo encontramos en el sermón del monte que era la porción pasada justamente en el capítulo 6 versículo 24 no podéis servir a dos señores porque al final a uno le vas a terminar quedando mal y este le dice oye si eres señor pero tengo una herencia yo creo que te puede funcionar Jesucristo le dice no eso no me funciona lo que me funciona es que tú estés dispuesto a que yo verdaderamente sea tu señor deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos el dinero no es la prioridad y cuál es la prioridad entonces Jesús le dijo vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 9 porque en realidad no sólo Mateo habla acerca de este evento sino que también Lucas lo ubica en el capítulo 9 de hecho aquí en Mateo se hablan de dos personas que querían seguir a Jesús en Lucas capítulo 9 versos 57 al 62 habla de tres personas y en cuanto a esta persona Lucas dice Jesús le dijo deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios o sea Lucas de alguna manera complementa toda la idea que hay detrás de este evento se dan cuenta estamos diciendo que Jesucristo está ofreciendo el reino Jesucristo está mostrando las bondades de vivir en su reino y que a esos que vienen a ser parte con él que son sanados tanto físicas como espiritualmente él les da un propósito y los comisiona porque vienen a ser siervos ok si Jesucristo es rey nosotros somos siervos y le dice a este y tú ve y anuncia el reino de Dios esa es la prioridad eso es lo primordial y eso es lo que le decimos al mundo ok cuando le decimos al mundo de que están condenados por sus pecados cuando le decimos al mundo de que no pueden ir no pueden tener comunión con Dios ni por su religión ni por sus buenas obras ni por su filosofía también le estamos diciendo de que Dios los está invitando a volver a tener una comunión con él una relación con él y a ser miembros de su reino y ese anunciamiento para un rey gloria de Dios es la prioridad si señor como me llamaste si soy señor entonces mi reino es primero eso es lo que le está diciendo Jesús si soy señor entonces mi reino es primero entonces si soy maestro y soy señor ¿por qué no me sigues? si entiendes que soy el único que puede hacer libre este mundo de la corrupción física y espiritual y soy maestro soy señor y soy rey ¿por qué no me sigues? interesante como la escritura dice de que muchos dirán señor señor pero en realidad no son hijos de Dios ni le consideraban señor y si ya lo que podemos concluir de este texto es que Jesucristo es el único que puede echar fuera la corrupción y la decadencia del mundo del mundo y las personas y a los que él ha sanado los llama a servir Efesios capítulo 2 no terminó en el versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe sino de que continúa y de hecho más allá del 10 pero después del 9 dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces gloria a Dios que él sana gloria a Dios que él salva gloria a Dios de que nosotros hemos sido libres de la condenación condenación eterna pero es necesario que dejemos de engañarnos a nosotros mismos porque hemos sido llamados a servir no es si crees que tienes capacidad para servir es que Dios te la ha dado por medio de su santo espíritu y hay una prioridad y esa prioridad es su reino es su gloria y yo no puedo creer de que el evangelio se acabó cuando hice una oración y nada que ver nosotros seguimos anunciando el reino de Dios tenemos un propósito Dios nos ha dado un propósito nos ha mandado a servirle y no podemos seguir engañados creyendo de que ese llamado solamente es para pastores o misioneros dispongámonos a poner los intereses de Dios por encima de los nuestros de otra manera no podemos ser llamados discípulos y eso es lo que nosotros vemos en esta porción vemos gente caída que es sanada y es llamada el problema es que nosotros nos quedamos creyendo que todo se acababa simplemente cuando éramos sanados y se nos ha olvidado que también se nos ha hecho un llamado y es para servir a Dios para que como dice Mateo capítulo 5 versículo 16 que era el sermón del monte para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que esté en los cielos porque el mensaje no se acabó en mi beneficio propio sino que en realidad fui salvado con un propósito y ese propósito es darle gloria a Dios porque el evangelio es teocéntrico no antropocéntrico el evangelio se trata de Dios de su gloria y de su reino y Dios me está librando de la condenación eterna y me está invitando a ser un siervo en su reino y que podamos pensar en esto creo que las circunstancias también se han dado para que podamos meditar podamos recordar ciertas cosas y de que de que si a lo mejor Dios está haciendo cosas en nuestras vidas que a lo mejor dejemos de engañarnos y que entendamos de que él nos está diciendo que volvamos a poner el enfoque en él no ahorita por el coronavirus sino que en realidad en todo tiempo lo hace pero creo que también llega un punto en el cual las circunstancias ayudan a que esto sea más claro si seguimos queriendo negar la realidad de que tenemos una responsabilidad delante de Dios así que vamos a orar y despedirnos en oración amantísimo Dios y Padre Celestial te damos infinitas gracias Padre por por el privilegio de poder compartir tu palabra te he pedido Señor de que tu Santo Espíritu es el que haya hablado que nuestros corazones hayan estado sensibles y todo esto te lo pedimos Padre bendito en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén